Bueno, aquí estamos. Decía que no a alguien que me estaba haciendo una pregunta acá a través de estas redes. Agradezco a la gente que está ahí. Pues no, me hacían una pregunta de un contenido, pues no lo tenemos ahora en este momento. Sí le podemos prometer que vamos a estar transmitiendo en vivo todo lo que ustedes puedan ver de ese diálogo que se escenifica en este momento. Debo agradecer la presencia aquí de Félix Porte. Félix Porte es abogado y Félix Porte ha trabajado con muchos casos sensibles. Por eso lo han visto mucho en periódicos y en la televisión, casos que tienen alcance público nacional. Félix, muy buenos días. ¿Cómo estás? Excelente, gracias por la invitación. Estamos aquí para responderte. Quisiera ir de inmediato a entrar en materia y ver ese video. Sí, yo le hablaba a Félix Porte de un video. Se lo acabo de notificar a nuestro director. Antes de ponerlo, quiero explicar a la gente de qué se trata al inicio de esta conversación con Félix. Nosotros tenemos una entrevista que se le realizó en este canal al obispo Víctor Masalles y agradezco a Gregory González y a todo su equipo que nos han permitido utilizar este contenido. Hemos sacado dos cortes. Uno de ellos trata sobre el rol que debe jugar la iglesia. Ha tenido mucha resonancia y la gente sabe que esto se produjo. El periódico Listing Diario le daba portada a las declaraciones de Masalles. Después, se produjeron unas declaraciones del ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la Cruz Faldera y también que ahora es obispo de San Francisco de Macorís y también del presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano Monseñor Frey Breton. Ambos parecen ir por caminos distintos a los que va a Masalles en materia de entender cuál debe ser el rol de la iglesia. Esto es una conversación trascendente, más que por lo que se está diciendo públicamente, por las implicaciones de que esto se esté discutiendo. Porque la iglesia suele tener unas características de diplomacia muy marcadas, muchas cosas la gente no las sabe, los debates internos. Cuando esto sale a la luz, pues se supone que hay un nivel de debate interior un poco más alto o por lo menos algunas situaciones que podrían explicar esa manera de entender el rol que le toca a la iglesia. Ahora bien, con respecto a otros temas, Masalles también conversó. El obispo de Ebaní habló específicamente del proceso para la reforma del Código Penal de la República Dominicana. Y he puesto la mirada en el punto que trata de la pedofilia, lo que él considera la pedofilia. Así se llama el corte, que he escogido para que ustedes vean lo que dice y para que lo vea también nuestro invitado, Félix Porte, que es abogado y que ha trabajado casos como este, que son casos muy delicados y muy dolorosos y muy trágicos, sobre todo para las víctimas y para sus familias. Vamos a ver lo que él decía. Monseñor Masalles, mire, vuelvo a la iglesia, al papel de la iglesia católica en República Dominicana. La identificación de la iglesia católica como ente mediador por excelencia, sobre todo en las situaciones políticas, puede remontarse quizás en el momento cuando empezaba a establecerse ya un proceso para la democracia, inicios de la década del 70, con el nuncio en ese momento en Manuel Claricio y Monseñor Hugo Eduardo Polán Cobrito, que hicieron trabajos importantísimos, vitales en ese momento. A través de ahí la historia es... Ese corte lo vamos a compartir, pero un poquito más adelante, porque ese es el que trata del rol de la iglesia católica. Quiero pedir específicamente el tema referente a la pedofilia, que es... Si no lo tienen, me lo dicen y lo odiamos, y yo le mando el tiempo donde está y lo ponemos de nuevo. Pero evidentemente tenemos ahí un problema de comunicación en ese sentido. Me explican, por favor, si está disponible. Pero bueno, antes lo vamos a poner ahora. Él tiene una idea de lo que es la pedofilia, pero antes de escucharlo, y no quiero ser yo que lo transmita, porque creo que dada la naturaleza y la delicadeza de este tema, debe ser el mismo protagonista que lo diga, sobre todo si tenemos el video. Vamos a comenzar contigo, Félix. Tú has representado a víctimas de pedofilia. ¿Cuándo estamos hablando de pedofilia? ¿Qué es la pedofilia? Básicamente la pedofilia es la atracción que tiene un adulto por un menor de edad, niños, niñas y adolescentes. Eso es básicamente la pedofilia. Esto no es solamente penal, Edith. Es que es un trastorno psiquiátrico. Según el manual de diagnóstico y trastornos DSM, ha establecido también la Organización Mundial de Salud que esto es un trastorno psiquiátrico. Y fuera de que esto es una enfermedad, según lo que establece la Organización Mundial de Salud, esto está también penalizado en nuestro Código Penal, está penalizado también en la Ley 136-03, que es el Código del Menor, como todo el mundo lo conoce, específicamente en el artículo 396. También, muy específicamente, el artículo 331 del Código Penal penaliza cualquier violación sexual donde la persona sea un menor de edad. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es que se persigue este delito? Porque se trata de que un adulto abusa de la incapacidad de discernir que tiene la persona menor de edad. Cualquier persona que tenga menos de 18 años, no solamente le está prohibido al adulto entrar en una relación sexual con él, porque se va a considerar de manera inmediata como violación, es contrario a la percepción que muchos adultos tienen. Bueno, que si la muchacha de 15 años dijo que sí, ya ella dio consentimiento. No, el consentimiento de cualquier menor de edad es nulo. Y esto tanto así, Edith, que tú bien sabes que cualquier adulto, no solamente teniendo relaciones sexuales, pongan usted el caso de que un adulto quiera vender un carro. Un adulto no le puede vender un carro a un menor de edad, porque el menor de edad no tiene capacidad de consentir. Y si no tiene capacidad de consentir, de comprar, de hacer una cosa, de adquirir un bien, mucho menos tiene la capacidad de involucrarse sentimentalmente y sostener relaciones sexuales con un adulto. Esto es básicamente una lógica, una máxima, que si no tiene capacidad para una cosa, como es realizar un acto de comercio, mucho menos debe tener capacidad para entablar una relación sexual con un adulto. Y esto está penalizado. Lamentablemente, estuve viendo, Edith, que existen dos organizaciones. Hay una organización que se llama Minors Attracted Persons, Personas Atraídas por Menores de Edad, que es un movimiento. Y hay otro que es el movimiento de orgullo pederasta. Estos dos movimientos, Edith, son peligrosísimos, porque ellos lo que buscan es que la organización de salud quite como un trastorno mental, una enfermedad psiquiátrica, la pedofilia, que lo quite y que también este manual de psiquiatría, el manual DSM, el 5, la quinta edición, también que lo borre como enfermedad o trastorno psiquiátrico. Ellos buscan que esto sea eliminado. Ellos promueven la pedofilia. Estos dos movimientos internacionales en Alemania es un movimiento fuerte con relación a eso. Sin embargo, nosotros tenemos aquí nuestro código penal, tenemos nuestro código de menor. También hemos suscrito la Convención de Niños, Niña y Adolescente, que prohíbe cualquier tipo de abuso sexual, psicológico, físico, contra un menor de edad. Pero bueno, en nuestra legislación y de manera genérica, casi en el mundo entero, la pedofilia es un delito. Aquí conlleva 20 años de prisión, por un lado, con el código penal y conlleva 5 años de prisión con relación al código del menor. Pero eso está sancionado aquí, eso no es posible que exista una relación consensual, oye la palabra, entre un menor y un adulto. ¿Por qué? Porque el menor no puede consentir. Así como el menor no puede consentir un acto de comercio, no puede comprar un carro, no puede comprar un solar, no puede hacer ningún tipo de acto de comercio, tampoco puede sostener relaciones sexuales con un adulto. Esa es la situación porque ya se ha establecido que una persona que tiene menoría de edad no tiene la capacidad, no tiene el discernimiento para saber lo que es bueno o malo. Es por eso, Edith, es por esa incapacidad que tú te das cuenta que si un menor, por ejemplo, de 9 o 10 años, comete y mata a una persona, no tiene la misma pena que el adulto. Es decir, si un menor de 9 o 10 años coge una pistola y le da un tiro, por ejemplo, a alguien, ese menor no va preso. ¿Por qué? Porque se entiende que no tenía el nivel de discernimiento y capacidad para entonces él enfrentar lo que es una imputación penal. Y es por esa misma razón también que esto está penalizado. Así como no tiene la capacidad para enfrentar un proceso penal, tampoco puede tener la capacidad para sostener una relación sentimental o sexual con un adulto. Yo creo que cuando el señor Víctor Masalles visitó al Senado de la República y habló de este tema, trascendió, pero no lo había visto decirlo. Vi a mucha gente en las redes sociales que hablaron porque como que se equiparan las dos cosas, es decir, preferencia sexual o formas de vivir. Yo quisiera que lo viéramos, lo tenemos, que es cuando habla específicamente de la pedofilia. Señor director, lo que identificaba nuestra productora, María Teresa, vamos a compartirlo. Yo fui a la Cámara de Senadores con el asunto de la discriminación. Este es otro tema que yo quise exponer ahí con una gran preocupación porque en la Cámara de Diputados eliminaron una de las enumeraciones por las cuales se discriminaba, eliminaron, que fueron las orientaciones sexuales o preferencias sexuales. ¿Por qué yo también felicité que ocurriera esto? Sin que esto quisiera decir que estoy discriminando. ¿Por qué se eliminó? Porque cuando uno dice, no puede haber discriminación por, y comienza a enumerar, no puede haber discriminación por raza, ninguna raza. No puede haber por edad, ninguna edad. No puede haber por esto, ninguna de estas. Pero cuando dice, no puede haber discriminación por ninguna orientación, ahí sí, porque no todas las orientaciones son aceptables. Yo puse como ejemplo la pedofilia. La pedofilia es una orientación sexual. Y si usted quiere decir ahora, no hay que discriminar orientación sexual, no es así. Porque entonces podría colarse ese aspecto de la pedofilia. Si yo soy dueño de un colegio, y eso se aprueba, llega un pedófilo y quiere trabajar en mi colegio, y yo le digo, no, usted no puede trabajar, él me puede llevar a la justicia por la discriminación. Desde luego, desde luego. Si pongo que por ninguna orientación sexual puedo ser discriminado, y así muchas otras también. Cuéntame. Bueno, y lo que vemos es las razones por las cuales la pedofilia existe en el ámbito de la iglesia católica. Por eso es que vemos que muchos sacerdotes lamentablemente incurren en esas conductas. Porque si tenemos un obispo diciendo y poniendo un ejemplo donde él asimila la preferencia sexual con relación a los homosexuales o al lesbianismo con los pedófilos, estamos hablando que es una locura total. Porque una persona, un heterosexual, tiene prohibido tener relaciones con un menor de edad o una menor de edad. Un homosexual también tiene esa prohibición. Una persona lesbiana también. Una persona del grupo LGTB también. Y obviamente que esta situación del pedófilo específicamente es que es un trastorno psiquiátrico. Eso está contemplado al distinguido señor Masayes. Hay que invitarlo a leer cuatro textos legales. Primero, el texto legal de la Organización Mundial de Salud, que establece lo que es pedofilia, que establece que es una enfermedad psiquiátrica. Que tiene que leer también el manual conocido como el manual DSM-5, que es el manual de trastornos y diagnósticos mentales, que es el manual que usan los psiquiatras. También tiene que leer específicamente el artículo 331 del Código Penal, que castiga con 20 años. Y eso no se cambia. Con 20 años. Cuando un mayor de edad tiene relación con una menor de edad. También tiene que leer la ley 136-03, que habla específicamente el artículo 396, sobre el abuso sexual, psicológico, físico, con relación a una menor de edad. Y no solamente eso. Que vaya y lea la convención de la cual nosotros somos signatarios, la convención de niños y niñas adolescentes. Este señor hay que llevarlo y llevarlo a darle clases elementales de lo que son los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Lamentablemente, un señor de avanzada edad, una persona que se supone que estudió en universidades, está haciendo ese tipo de comparación para tratar de justificar las cosas que él quiere justificar con relación al aborto y otros temas que yo imagino que él está de acuerdo con esos temas. Te digo algo, mira, yo, bueno, he visto a Masaya en mucho tiempo, en su desempeño público, él no es una persona, digamos, que carente de conocimientos. Está formado, es un sacerdote formado, un obispo formado, con todos los estudios que pueda tener. Pero es obvio esa materia. Esa materia, ese día, él salió de esa materia. Pero está hablando de un caso específico, sí, pero yo no quisiera decirle, eh, usted es un bruto, tú sabes, porque no. No, no es bruto. Ni decirle, usted no estudió, no, no. Yo creo, porque, y en eso, por un asunto como de debate, de lo que hay que debatir, ahí hay una, cuando alguien habla así, cuando eso se dé así, eso puede llevar una idea errónea a la gente. A mí lo que me preocupa es eso, en el liderazgo que se tenga y que la gente pueda entender a alguien que dice, ah, una niña, un niño. Yo siempre, en vez de estarle hablando de que, incluso de que los psiquiatras podrían decir si es un trastorno mental y eso, le digo, oye, es un delito. Es un crimen. Es un crimen, exacto. Eso tiene un efecto paralizante. Usted no puede. Si usted tiene esa idea, usted debe buscar ayuda donde sea. O tránquese, tránquese. O como dice el Evangelio, batese una piedra en el cuello y tírese al fondo del mar. Entonces, es una conducta delictuosa. Mira. Entonces, como estamos hablando, pero ¿te parece si hacemos una pausa un momentito? Me está pidiendo una pausa. Vamos a hacer esa pausa cuando regresemos. Yo sí quiero, en términos legales que tú me digas, por ejemplo, tenemos por orientación, que es la palabra, la orientación sexual, que sea. O sea, tú tienes un LGBT o una persona, un homosexual, tienes una lesbiana y tienes un pedófilo. Según la ley, ¿qué pasa con cada uno de ellos? Esa es la pregunta. O sea, según la ley, la ley de nuestro país y el sentido de justicia que usted pueda tener. Perfecto. Hacemos este cambio y regresamos de una vez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.